el apocalipsis zombie va a suceder. Al menos eso es lo que nos quieren hacer creer. Puede ser debido al bioterrorismo algún experimento retorcido de una compañía farmacéutica que salió mal. De cualquier manera, los medios de comunicación nos ha llevado a creer que este escenario de muerte no es sólo una posibilidad, sino una probabilidad. De los muchos juegos de ordenador a las masas de películas, este tema ha sido cubierto desde todos los ángulos, pero, ¿cuál es la ciencia detrás de esto? La probabilidad de cadáveres reanimados levantándose para cumplir con su sed de sangre es mínima, pero puede haber algo de viabilidad en los relatos que involucran infecciones. Este ha sido explorado en muchas películas y videojuegos, incluyendo la franquicia de 28 días después, Left 4 Dead, Dead Island y Resident Evil. Estas tramas están siendo exagerados, pero al menos tienen sus raíces fundadas en la ciencia. Así que, ¿qué tan probable es un apocalipsis zombie y cómo sucedería? Esto, definitivamente, vale la pena explorar, después de todo, eso simplemente podría suceder. Ver también, los zombies como metáfora de la humanidad en el siglo XXI, muertos vivientes y esclavos de la moda las hormigas zombies, aunque puede asustar un poco el saberlo. Ya existen zombies. Las hormigas carpinteras en Tailandia se han descubierto recientemente siendo plagados por una zombificación causada por un hongo parásito que infecta a las hormigas y manipula su comportamiento con el fin de aumentar su propia transmisión. El hongo, una especie de lofio cordyceps, es absorbida en su forma micelio la fase vegetativa y se nutre de los órganos de la hormiga. La liberación de señales químicas no identificados penetran en el sistema nervioso central y permite al hongo el control total sobre el comportamiento. El hongo perfora el cuerpo de la hormiga, se multiplica e infecta su cerebro y libera potentes químicos de control mental. La hormiga infectada muestra una actividad inusual, a menudo se encuentran extraviados del grupo, vagando en la vegetación cercana. Cuando el hongo ha encontrado el lugar perfecto donde las condiciones son ideales para la transmisión óptima, induce una respuesta llamada abrazo de la muerte. En la hormiga, en donde la hormiga muerde el tallo de una planta, bloqueando su cuerpo en el lugar. A medida que el hongo por fin empieza a alimentarse de su cerebro, la hormiga muere. Un hongo desarrollado llamado ascocarpo erupciona de su cabeza y libera esporas, que pueden infectar a nuevas víctimas. Hasta ahora, el hongo no ha dado el salto hacia la transmisión humana y no existe ningún otro hongo conocido que pueda. Sin embargo, puede existir algún virus con la capacidad de entrar en los seres humanos y transformarlos en monstruos violentos y sin conciencia, e iniciar el apocalipsis zombie. Quizás exista el virus de la rabia, el virus zombie. De lejos, el virus más utilizado en cualquier trama es la rabia. Esto se puede atribuir a la capacidad del virus para transmitirse entre múltiples especies, como eso cambia el comportamiento de las personas infectadas y el hecho de que no existe una cura definitiva. La combinación de estas cualidades proporciona el perfecto relato zombie, aunque algunos ajustes menores pueden ser requeridos para producir una de proporciones apocalípticas. Tanto la rabia y el virus de la rabia relacionadas caen bajo el género lisavirus y están muy estrechamente relacionados, aunque este último afecta a insectívoros más que a otros mamíferos. El hecho de que la rabia se ha mantenido prominente durante miles de años es parcialmente debido a su capacidad para cruzarse entre las especies. Los seres humanos a menudo contraen la enfermedad a través de mordeduras de animales infectados ya que el virus se encuentra en alta concentración en la saliva. Una vez infectado, el virus puede replicarse en las células musculares antes de invadir el sistema nervioso periférico. Lo hace mediante la unión a receptores de acetilcolina, que es similar al mecanismo de unión de muchas toxinas de serpientes. Una vez en el sistema nervioso periférico el virus se mueve hacia el sistema nervioso central donde se difunde en otras células. Las víctimas presentan inicialmente con síntomas de tipo gripal, seguido por enormes cambios en el comportamiento, en particular desorientación. Esto es seguido por la agresividad extrema e intensa hidrofobia con una incapacidad para tragar. Ver vídeo de infectado. La rabia es casi siempre mortal y el tratamiento suele ser preventiva. Tras la mordedura de un animal posiblemente infectado, la herida se puede limpiar y se trató con varias dosis de vacuna contra la rabia. Esto debe llevarse a cabo dentro de 24 horas, o todo está perdido. O casi. Ha habido un par de casos en los que la gente ha sobrevivido con éxito a la rabia a través de la aplicación de un tratamiento conocido como el protocolo de Milwaukee. El estado de coma inducido por fármacos se utiliza para proteger el cerebro mientras el sistema inmune prepara su respuesta para destruir el virus. Varias personas han sobrevivido a la rabia a través de este tratamiento, pero sus requerimientos no serían fácil de implementar si uno es mordido por un zombi. Zombies con una base científica, Resident Evil, Virus, 28 días después, Virus de la ira, Left 4 de Ad, Virus de la rabia. En términos de un apocalipsis zombi la rabia es un excelente candidato para un agente infeccioso. La localización del virus en la saliva junto con la intensa agresión experimentado por el infectado da lugar a la idea de humanos infectados aumentando sin parar en las calles mordiéndose el uno al otro. Cabe señalar que no se han registrado casos de seres humanos transmitiéndose la rabia el uno al otro a través de las mordeduras, sin embargo sigue existiendo la posibilidad. La incubación del virus también difiere ampliamente entre los individuos con algunas personas no experimentando síntomas hasta por lo menos dos años después de la infección inicial. También la infección de la rabia no se difunde tal fácilmente de persona a persona, pero si el virus de la rabia mutara para tener las propiedades similares a la influenza podría expandirse como un incendio. Con algunas modificaciones menores, digamos que a través de la modificación genética por parte de alguna no muy benévola corporación, este virus sería excelente para derribar a la civilización. Así que, ¿cuáles son las posibilidades de que todo esto ocurra? Bueno, como era de esperar, son muy escasas, pero la ciencia existe para hacerlo posible. Quién sabe, cualquiera que sea el mecanismo, un día todo esto puede ocurrir y la ciencia ficción puede llegar a ser mucho menos ficticia. Hasta entonces, puedes prepararte utilizando este conocimiento y esperar que los científicos del mundo del bando bueno puedan evitar el suceso impensable, pero si eres un precavido, debes realizar tu plan zombie ahora antes de que los zombies comiencen a perseguirte a través de las calles.